¿Qué es la comunicación? Es el punto que muchas veces quieres decir, bueno, ¿quién es esa persona? Me gustaría conocerle o me gustaría saber cómo hace eso, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez con algo que nos inspira o nos gusta. Puesto, el feedback es importantísimo. A veces cuando creas contenidos, sin embargo, hay que ver el feedback y encantado que la gente le llegue lo que haces y eso, el teatro sin público, pues no sería teatro. Sin embargo, a veces cuando uno va a bucear en su creatividad o en qué puede aportar él, cuál es su voz diferente, a veces ahí es como si hubiera que cerrar las persianas, encerrarse en la cabaña como el escritor y bucear un poco en sí mismo. Luego ya puede uno salir fuera, pero primero, a veces para crear, es como si hubiera que bajar las persianas, porque a veces hay tanto ruido que a veces no sabes qué es lo que puedes aportar o qué valor diferente puedes aportar. A ver, narrar y reflexionar al mismo tiempo sobre las experiencias que están viviendo, pues es igual que estar tomando un casco, una bebida con un amigo, estar teniendo una conversación súper interesante y a la vez, espero un momento, que tengo que coger el micro, que se la tengo que contar a alguien que está ahí en las redes sociales. Dicho esto que es un poco exagerado, la dificultad principal que yo encuentro es que la creatividad suele funcionar cuando hay unos límites, o sin límites no funcionaría. Cuando yo voy a un evento, mi limitación es el espacio físico que tiene ese evento, es como la pecera que tiene un pez, en la que ese pez solo puede nadar en esa pecera, pues para mí yo puedo ser creativo en el espacio físico que ocurre ese evento. Entonces, creo que cuanto más limitaciones tengamos, a veces más creativos podemos ser. Y que a veces el tener esa limitación es precisamente lo que puede hacer que seamos muchísimo más creativos, porque sabemos ya en el marco que nos podemos mover. Y si encima es un proyecto por el que sabes que lo estás dedicando de manera profesional, como es mi caso, pues no te queda más remedio que hacerlo. Estoy aprendiendo todos los días, es dificilísimo contar en 140 caracteres. Y es curioso porque cada uno puede encontrar la manera que tiene de contar en 140 caracteres. Hay algunos que solamente lo harán con texto, hay otros que utilizarán menos texto y más imágenes, hay otros que utilizarán texto y mucho más vídeo. Entonces, quizá Twitter lo que permite es que como puedes adjuntar enlaces a diferentes niveles de comunicación, o de elementos comunicativos, o puede ser el vídeo, la imagen o el audio, pues hace que cada uno dentro de la limitación de los 140 caracteres pueda elegir su abanico de posibilidades según lo que él maneje mejor.